Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo desactivar la tarjeta gráfica. ¿Y por qué iban a querer hacer esto? Bueno, puede haber varios motivos. En mi caso, como me da problema, voy a desactivarla y me voy a quedar solo con la tarjeta gráfica que viene integrada en la placa base, que es de menor calidad, pero no me da fallos. Lo que tengo que hacer es ir al menú de inicio y pulsar con el clic derecho del rato. Luego, entro a administrado dispositivo, ya poner clic aquí en el otro rato. Ahora voy a hacer doble clic sobre la tabla de pantalla. Se me despliegan las dos tarjetas gráficas que tengo. La primera es la integrada, la segunda es la de NVIDIA que voy a desactivar. Si hago clic con el botón derecho, puedo desactivar. Le damos a que sí en la ventana emergente y tras una segunda ya tendría la tarjeta que he querido deshabilitada. Así de sencillo es.